La primera parada es Beverly Hills y la segunda es... Encima es un super plan, es mucho, además de haber comida, verduras, frutas, no sé qué... Mira, 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 es esto. Y yo la vi cuando lo empezó y de repente estábamos conduciendo por Santa Mónica. Mirad qué tomates, por favor, me recuerdan a mi abuelo. Aquí está todo lo que hemos comprado, por esta parte tenemos... Mirad, este de aquí es el hotel de Pretty Woman. Es que no os podéis hacer una idea, Pau, que me gustaba todo. Mirad qué coche viene por ahí. Mirad qué pasada de mural. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, hoy es domingo. Y tenemos un super planazo. La primera parada es Beverly Hills y la segunda es un farmer market, que es como el mercadillo de toda la vida de España. Pues aquí se llama Mercado del Granjero o... Sí, ¿no? Mercado de la Granja. Bueno, después os voy contando. Pero la primera parada nos hace muchísima ilusión. Una panadería vegana. El otro día cuando la descubrí fue como, Pau, tenemos que ir allí. A Pau le encantan los croissants y a mí igual. Me gustan también como las pastas. O sea, a quien no le guste a una cafetería y tomarse una tostada y medio croissant. O media napolitana o algo de chocolate, algo dulce, una galleta. Y que todo sea así, bueno. Y encima es que todo es super mono. Así que vamos a empezar el día ahí y luego vamos a hacer una rutilla, porque tenemos que hacer la compra grande. Desde que volvimos de España todavía no la hemos hecho. Así que hoy el día va de eso, de la compra. Supongo que terminaré el vídeo con un super haul. Así que nada, acompañarnos a Beverly Hills, prepararos para un día de compra y luego os enseño todos los productos, tanto del Farmer Market como del Super, porque iremos a los dos. Y listo, vamos andando, que son las 9 y media. En el bolso voy a coger este, que también cogí en España. Lo tengo aquí colgado en un de este porque no sabía dónde ponerlo. Y ahí se quedó el primer día. Me imagino que va a quedar monísimo y va como super con el plan de ir a un mercadillo. Y luego en este banco, que lo tengo lleno de bolsos y de historia, voy a coger también esta bolsa, la de hacer una bola, que es de estas grandes que se expanden. Es de Free People y me encanta, por si compramos cosas, que vamos a comprar cosas, meterlas aquí. Aquí está esta grande y luego nos vamos a llevar de estas pequeñitas pues para ir separando las cosas. Aquí voy a meter esto aquí. Y ella ya se quedó sola mientras íbamos al concierto y hoy no lo piensa permitir. No le hace caso a ningún juguete y mira, la pegada a la puerta. Mira, este de aquí es el hotel de Pretty Woman. De hecho, esa música que oí, es que la tienen fuera. Aquí Julia Roberts y aquí Richard Gert. Como os imagináis, ya estamos en, ¿cómo se llama esto? Beverly Hills y queda un minuto para llegar a la pastelería. Estoy súper nerviosa y con un montón de ganas porque cuando hay restricciones alimentarias, supongo que cualquier, si es gluten, si es la soja, si es lo que sea, si estás a dieta, si es... En nuestro caso, ser vegetariano era mucho más fácil, pero ser vegano se quita muchas opciones. Entonces encontrar sitios que son siempre bien veganos es como el subidón. Mira, 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 es esto. Tiene un nombre así como francés, Chaumont, Chaumont. Tiene para sentarse fuera y todo. Ven aquí, Gigi. Ven, vamos a ponerte la cuerda. Mirad, ahí está la panadería normal y aquí está la versión vegana. Todo súper mono. Hemos pedido un montón de cosas también como para llevar y tener en casa. A ver qué hay aquí. Aquí está el trozo de tarta que yo quería, mirad qué buena pinta. ¿Has visto cómo aquí viene esto con flores? Todo esto hemos cogido. Frasanes y la tira esta que había de crema y chocolate para Pau. Este va relleno de queso vegano. ¿Está bueno? Y jamón también. ¿Jamón también? ¿Vegano? ¿Está bueno? Súper, ¿no? Y esta tarta está... Nos hemos olvidado los cubiertos. Pero esta tarta está de locos. Nunca juzguéis a alguien por su apariencia porque yo le había dicho a Pau. Esto es más feo. Esto está increíble. Buenísimo. Con crema y chocolate. Ya estamos en el coche y que os puedo decir que no se me haya visto... Bueno, no me lo habéis visto en la cara, pero estaba Pau dándome de probar un croissant, el rosa, y la mujer que había enfrente. Había como tres mujeres típicas súper ideales, ya mayores, bueno mayores, grandes. Me dice, por favor dígame el teléfono que os haga una foto, tienes que recordar este momento. Y era porque me ha dado y típico, yo soy muy expresiva con los ojos. Yo he visto los ojos así de... Es que no os podéis hacer una idea, Pau, cómo estaba todo. Está muy bueno. O sea, no solo es que nos recordase a los corazones típicos de mantequilla o a la bollería típica de mantequilla, sino que aparte era muy bueno. Es que era muy bueno, no era como... Hay cosas veganas que acepto, o sea, bueno, y lo puedo decir todo el mundo, que lo pruebe y dice, bueno... Punto uno, que si está imitando una cosa, que se parezca o no se parezca. Y punto dos, que esté bueno o no. Y hay cosas veganas que evidentemente nosotros no las comemos porque preferimos eso a comer algo de origen animal, pero nosotros hemos comido hemos sido omnívoros toda la vida. Entonces sabemos... O sea, tontos no somos. Hemos probado la otra comida y si algo está más bueno, somos, vamos, capaces y honestos en decir que hay cosas que están más buenas en la versión original o la versión que hemos comido siempre. ¿Qué? Que no, que sí, que sí. Ya, sí, ojo. Pero es que aquí no. Es que aquí, bueno, el croissant de jamón y queso, yo llevo sin comer eso, pues... Es un espectáculo, ¿no? Eso sí, yo creo. Para mí ha sido lo mejor. Ha sido un espectáculo de decir, wow. El queso, el queso es súper derretido, súper... no sé. Más que el queso, que el queso sí que comemos, yo creo que es el jamón con el queso en un croissant, que eso sí que verdad que llevamos sin comerlo 7000 años. O sea, ¿por qué no? O sea, yo creo que incluso tú, que llevas menos tiempo... O sea, yo soy de España, yo creo que no me he comido eso. Igual hace 7 años que no me he comido uno de esos. Increíble, estaba súper rico, súper rico. Luego la tienda era monísima. Es que estaba súper emocionada, vamos, aquí vamos a volver 100%. Sí, y yo a todo el mundo que venga a vernos, a todo el mundo que lo voy a traer ahí. No, acabamos de bajar del coche, vamos a andar para el mercado, que está justo en la paralela a esta calle. Y no es muy grande, porque hay muchos más grandes, pero son los sábados. Pero bueno, tampoco queremos que sea enorme, queremos comprar seguramente fresas, ¿no, Pau? Que la fresa es lo típico que en el... Tomate cherry. Tomate cherry. Fresas y tomate cherry porque en el súper siempre lo venden en plástico. ¿Y qué más? Lo igual a los arándanos, ¿no? Claro, los frutos rojos es que es eso, lo que siempre viene en plástico. Los arándanos es algo que lo podrías coger a granel. O sea, no son como las frambuesas que manchan un montón. Realmente sobre todo eso. Y champiñones, dependiendo del supermercado, también vienen siempre en plástico o no. Pero los champiñones únicamente hemos encontrado el Whole Foods, que los vende a granel. Eso iba a decir. Y nos pilla más lejos. Si hay champiñón ostra de estos, hacemos los calamares. Para hacer los calamares, sí. Los calamares veganos que se pueden hacer con champiñón ostra. Bueno, el caso. Esto es teniendo en cuenta que hemos encontrado un supermercado en el que hay cosas que están en plástico y luego la versión sin plástico. Que ya lo enseñé en algún momento en los vlogs y ya está. Entonces nos habíamos planteado venir, pues eso, los domingos o cada dos semanas o así, a algún mercado de estos donde venden todo directamente sin ir a la tienda. Encima es un superplan en mucho, además de haber comida, verduras, frutas, no sé qué. Hay cafeterías que montan puestos, pastelerías que montan puestos, tiendas de ropa. Este justo me da a mí que no, porque creo que es bastante pequeño. Pero hay algunos que sí. Así que ya iremos yendo a diferentes. A ver cuál nos gusta más. Mirad qué tomates, por favor. Me recuerdan a mi abuelo. Qué barbaridad de tomates. Qué cosa más buena. Mirad qué tomates, 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 mirad qué tomates. Hemos vuelto al coche Se ha nubulado un poco el día Por donde nosotros estamos Ahora mismo estamos llegando a la playa Allí al fondo está el mar Hace un día un poco Hace muy buen día, no sé qué ha pasado Bueno, hemos llegado a Santa Mónica Porque hemos estado en el Farmer Market de West L.A Y era bastante pequeñito Y como que no tenemos ganas de irnos al super normal Ni tampoco a casa Porque estábamos muy a gustico Nos está gustando mucho el día de hoy Y hemos dicho Vamos a ir a otro Farmer Market Total, que hemos buscado Y hay otro cerca de donde estábamos Porque estábamos entre Beverly Hills Y pues eso, West Hollywood Brentwood Y por esta zona Y justo a la de Brentwood Y esto está Santa Mónica Entonces nos hemos acercado Estamos buscando parking Y vamos a darnos otro paseo por aquí A ver qué hay Y ya después de eso Ya sí que nos iremos a casa Porque tenemos que hacer compras Y bueno, porque hay que estar también en casa A descansar Que mañana empieza otra vez Una super semana Aunque el fin de semana que viene es puente El lunes siguiente No tenemos que trabajar Son tres días Así que es una semana Pues eso Es una semana de cinco días Pero la siguiente es de cuatro Entonces como que la enganchas Pensando que después de esa semana Te viene un puente Hemos aparcado el coche Y antes de ir al ¿Cómo se llama? Al Farmer Market Vamos a ir a Un mural Que es muy gracioso Porque yo sigo una chica Que hace ilustraciones Y se dedica A ir por Estados Unidos Haciendo cosas para marcas Y para eventos Dibujando Porque es una artista Lo hace muy bien Y yo la vi cuando lo empezó Y de repente estábamos conduciendo Por Santa Mónica Buscando parking Y he visto el cartel La chica lo ha hecho Para una marca Bueno, una marca no Sí, un restaurante Que se llama Alfalfa Que es como de ensalada Y así Que también yo lo sigo por Instagram Pero todavía no hemos ido a comer Súper mono Va a encantar Ya veréis Venga, baila ¿Qué estabas haciendo? No estaba haciendo nada Estaba bailando la canción De la consentida Esta es mi consentida Este gatito Es mi consentido Mirad Que pasada De mural Como es de chulo Aquí en la esquina Dando a la calle Está el restaurante Y ahí pone Inspira alegría En Santa Mónica Mirad Que cosa más ideal Mirad Que coche viene por ahí Es un coche de bomberos ¿Es de bomberos? No ¿Sí? Es que la delante Por otro lado Qué pasada Vale Súper chulo Bueno O súper chulo O súper especial Siento que hoy Todas las actualizaciones Las doy desde el coche Pero literal Es que Vamos de un sitio A otro en coche Ahora ya estamos En el parking Del súper Al lado de casa Estamos en la puerta Del Sprout Si vamos a entrar A comer A comer Nos vamos a entrar A comprar Pues el resto De nuestra compra Pau lleva una lista En el teléfono Así que Creemos que va a ser Como bastante tiro hecho Cuando llegue a casa Os hago el Haul De todo lo que hemos comprado Aunque eso va a ser Todo de comida Aunque muchas veces Os gusta que os enseñe Básicamente eso La compra La comida que compramos Y lo que comemos Así que Bolso en mano Cesta en mano Y andando Otra bolsa para la compra Y ahí la consentida ¡Qué a gustito voy en brazos! Me encanta Sobre todo porque el suelo quema Vamos a gusto A ti ¿Vives muy a gusto tú? Sí, vives a gusto Se te nota Se te nota Aquí estamos ya Ya está Ahora aquí anda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La siguiente parada para cosas de nuestra lista es Trader Joe's A bajar Pau solamente porque en realidad solamente nos queda nada O sea, es que el Sprouts no es que sea súper caro Pero para algunas cosas para nosotros tiene más sentido venir a Trader Joe's Entonces, por ejemplo, el agua de coco aquí vale como 2-3 dólares menos Tiene sentido comprarla aquí y es que está en la misma plaza O sea, está en uno al lado del otro Así que nos va bien comprarlo aquí Al no comer ni carne ni pescado No es que tengamos, o sea, realmente comemos mucha fruta y verdura evidentemente Y de las cosas que vienen en plástico tipo tofu o carne de estas así pijadas No es que la necesite, es más como por el gusto de comerla De esto no compramos siempre y cuando compramos no suele ser en Trader Joe's Bueno, el tofu igual sí, pero las carnes y todo esto Eso suele ser en Whole Foods, en Erewon o en el Sprouts Y el queso vegano también Así que bueno, aquí vamos a coger el agua de coco Y además el agua de coco, especias siempre cogemos aquí también ¿Qué? Cáñamo Cáñamo porque no había en el otro Entonces lo vamos a tener que coger en plástico O sea, no había a granel ni nada En día aquí está bien de precio, aunque sea en plástico Así que bueno, es como intentar hacer lo más económico posible Y también pues lo más sostenible posible Aunque en muchas ocasiones pues por ejemplo como el hemp no hay Pues no hay, lo cogemos normal y ya está Pero como que intentamos tener un poco de vista a la hora de hacer la compra Y ya está, ahí se va Pau y ahora nos vemos en casa Aquí está todo lo que hemos comprado Por esta parte tenemos estos yogures que me flipan Y son bastante caros, estaban en oferta Así que hemos cogido tres Esto también en cristal, salsa de tomate Que está muy rica Este pan de Trader Joe's Las salchichas de tofu Esto es lo que os he dicho, las semillas de cáñamo que no había Y luego este pesto que nos encanta De kale y albahaca y anacardo Está súper rico O lechuga, aquí tenemos almendra como laminada Esto es semillas de lino que tengo ahora mismo que moler en la blender Porque si no, básicamente las cagas o se te pegan a las tripas No hacen efecto Estos son garbanzos Aquí tenemos un poco de fruta, más fruta La lechuga que ya la he enseñado Tomates cherry, que mirad que tomates cherry más grandes He cogido de varios tipos Un pimiento, más fruta Zanahorias, el brócoli Y todo esto lleno de fresas También con un color increíble Algunas ya vienen para chuchillas Así que voy a lavarlas y a meterlas en la nevera Y este es el haul Acabamos de terminar de colocar todo Para si está haciendo algo de comer Yo la verdad es que no tengo hambre O sea, le veo la comida y podría comer Pero no tengo tanta hambre Así que me voy a comer una... ¿Eso qué? ¿Una listarina? ¿O un melocotón? Una listarina Tiene muy buena pinta Está llamando mi nombre Así que me lo voy a preparar Aquí está Pau preparándose Unas tostadas Con el sauerkraut este Que os digo que nos gusta Y esto es un queso vegano Esto que parece carne Es como un queso vegano ahumado Muy bueno Y yo me he dejado aquí fuera esto Para comérmelo ahora Así que me lo voy a lavar Voy a quitar la pegatina Con una mano es muy difícil Quitarle la pegatina Super, super rica Está mojadita, mojadita Y ahora me voy a lavar Y ahora te voy a comer Que moja he comprado más Fue muy bueno Not고요 Qué Thompson Que Thompson Qué universes Y ahora Muchas optimize Que необход sé Que Le Le Voy a Le Y B 特 ha pasado un ratillo he estado limpiando los baños poniendo una lavadora vistiendo la cama donde durmieron Lancani y Emanuel que no la había vestido o sea, había lavado las sábanas y todo y las había dejado encima doblar pero no había puesto la funda en el colchón ni había puesto las fundas en las almohadas ni había guardado las otras sábanas esta semana es como que no he tenido tiempo y no le he dado prioridad y entonces lo he dejado para que esté lista y bonita para esta semana porque al final yo trabajo ahí y la verdad me crea nervios no me gusta verlas desordenadas y nada, luego he preparado los baños he puesto la lavadora ahora estoy esperando para atenderla estaba sudando digo, ¿qué temperatura hará? que es que estoy chorreando vamos, que me acabo de quitar la camiseta me he quedado en sujetador Pau se ha puesto a hacer cosas que tiene que hacer de trabajo y yo me he sentado aquí ahora mismo son las 4 y 20 de la tarde y mientras termina la lavadora la tienda y no sé qué voy a empezar a ver la película de Addison Rae ¿tú quieres ver la peli de Addison Rae luego? ¿o la veo yo? no sé, es la típica americana he's all that o she's all that eso, va a ver el tráiler dice aquí tengo compañía esta no se pierde un momento sofá ha pasado un rato he estado editando y adelantando hazlo de trabajo para mañana a ver si os puedo poner aquí ya estoy duchada y mientras estaba en la ducha he recordado una cosa y es que puse una lavadora me sentí a ver la peli decidí no ver la peli me metí en el cuarto me voy a cuatro muebles luego decidí editar me puse a editar y tan concentrada he estado toda la tarde que me he olvidado de la lavadora y mi lavadora hace musiquita te avisa con una canción pues yo no sé por qué no me he enterado que no he tenido ni música ah, claro cuando he estado editando no me... no sé no sé pero me toca no hay que tener la lavadora ahora que ya me había duchado yo para no hacer nada que por cierto puse una masa de pizza para descongelar para ver esta noche hacer noche de peli ¿quieres entrar? venga, entra gatito hace un segundo era de día estábamos preparando las pizzas íbamos a cenar y de repente todo se ha trucado me ha escrito una de mis compañeras a ver si podía alguien sustituirla me ha puesto nerviosa y he dicho o sea, no es que me había puesto nerviosa es que he dicho yo puedo pero me he puesto nerviosa porque sabía que si decía que yo podía me tenía que poner a estudiar y evidentemente he dicho que podía porque me sabía mal me he puesto a estudiar total que ahora son las ocho y media ya es de noche el plan de comer de día ya no existe y vamos a cenar así que vamos a cenar viendo la peli que os dije a mediodía Pau ha intentado hacer una cosa con la masa de pizza y no sabemos si ha salido bien o mal vamos a ver veo como un pan crujiente tiene buena pinta a ver, me da un trozo mira la he intentado descongelar en el microondas lo que quedaba de descongelarse y entonces pues se ha quedado en esto está muy crujiente muy buena y me gusta aunque ha sido todo un experimento y ahí está la pizza mira que buena pinta aquí también está cenando María Dolores Taquito hola Taquito este es el plan de esta noche ya tenemos aquí la noche de peli menos mal mejor tarde que nunca buen día es mi Padra aquí donde hablamos de desayunos de desayunos y cómo se convirtió y cómo se convirtió y cómo se convirtió la más espectacular Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio es joven un montón me ha recordado parecía súper mono Leonardo Dante y qué me parece súper rara en películas me gusta más en redes sociales no lo sé la veía súper rara vestida pues eso un personaje que no era ella pero bueno eso que espero que os haya gustado el vídeo de hoy yo me lo he pasado súper bien me ha encantado el plan del mercadillo me ha encantado ir a Santa Mónica está muy agústico así que dadme un súper like si os ha gustado este vídeo dejadme en los comentarios si a vosotros os gusta comprar el mercadillo preferís súper mercado o preferís pedir online a mí me gustaba mucho pedir online cuando vivíamos en Seattle creo que por la comodidad y por todo lo del COVID pero sin tener restricciones ni nada de eso creo que prefiero ir al súper me gusta sobre todo para las frutas y las verduras tocarlo yo y verlo yo que no te llegue porque alguna vez nos ha llegado alguna sorpresa sobre todo tipo con tomates o los plátanos pasados o los aguacates duros como piedras siempre hemos tenido historias de estas y ya está suscribiros al canal y aquí nos vemos en el siguiente un beso enorme y gigante hasta la próxima